¿Cómo se empieza a gestionar, cómo se gestiona en un momento de crisis que plantea el país y la provincia de Santa Fe en un ámbito donde no es ajeno, digamos, no es la Universidad Nacional del Litoral? No, para nada. O sea, nosotros tenemos la necesidad de gestionar, la necesidad de seguir funcionando. Fuertemente la incertidumbre nuestra está en un presupuesto prorrogado. Para dar una idea, el presupuesto que nosotros tenemos para empezar el año 2020, al no haber habido presupuesto debatido y aprobado en el Congreso, es el mismo presupuesto a enero del año pasado. En ese marco, en agosto, las universidades nacionales habíamos pedido un refuerzo que no se nos fue dado, así que 53,8% más de inflación. Estamos iniciando el año, las clases, el trabajo y demás con lo que tenemos y tratando de conseguir lo que necesitamos también, pero no podemos pararnos. Es algo que es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad tiene que ver con funcionar, con trabajar, con hacer que la educación pública esté al servicio de la sociedad y no nos podemos quedar en reclamos. Hay que salir a conseguirlo. ¿Cómo es el diagnóstico, digamos, de gestionar en crisis? Sin duda es que uno de los problemas más grandes en este momento es la previsibilidad de cuáles son los escenarios. Entonces, hoy todo tiene un costo de oportunidad. Entre quedar con alguna reserva para afrontar cualquier necesidad o urgencia que tengamos, pero también eso implica perder valor a lo largo del tiempo. Entonces, hay que ser más estratégico, hay que definir cuáles son las prioridades, rápidamente prever las compras que son necesarias para nosotros, los insumos que provienen del exterior. Hay también toda una situación problemática con el conseguir divisas. Entonces, también eso implica una necesidad más de agudizar el ingenio porque no podemos esperar los tiempos que las autoridades nacionales decidan para que nosotros podamos empezar a funcionar. Necesitamos los insumos, necesitamos los repuestos, necesitamos los equipos y bueno, eso no se puede parar.